Punto clave antes de seguir profundizando en el conocimiento. ¿Para qué queremos el conocimiento? Esa pregunta te centra mucho en la vida. El ¿para qué? ¿Para qué hago yo cualquier cosa? Bueno, si el conocimiento es la manera de encontrar el orden en el mundo interior y el mundo exterior, pues por un lado podemos buscarlo por curiosidad, pero fundamentalmente lo buscamos para encontrar seguridad. Porque si no, si estuviésemos totalmente tranquilos, pues bueno, como los niños, a jugar. Y ya está. No te tienes que meter en profundidades de ecuaciones ni razonamientos. Todo está bien. ¿Para qué necesito más? ¿Para qué necesito más? ¿Tienes que conocer más? Bueno, pues si tomamos la definición de conocimiento como creencia verdadera justificada, empezamos la bajada a los infiernos, a las profundidades. Una creencia verdadera y justificada es muy difícil de conseguir. Muy difícil. Y vamos a ver que tiene bastantes problemas. Y sobre todo, lo que ocurre luego inconscientemente es que sobre esas creencias verdaderas justificadas, genero dogmas. Dogmas. Ya sea en el mundo espiritual o en el mundo científico. Dogmas. Esto es verdad y no puede cambiar. Es eterno e inmutable. Y lo eterno e inmutable tiene un problemón, que es lineal. ¿Bien? Lo complejo siempre está en movimiento. Dogmas. 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 Gracias por ver el video.